Chihuahua En esas calles recuerdo que me paseaba Me emborracheaba con botellas de sotón Ay, Chihuahua, ¿de qué presumir te sobra? De tus hembras, tus manzanas y tu sol Tú si cuentas con la bendición del cielo Pues tu belleza no tiene comparación Ay, Chihuahua, ay, Chihuahua Como te extrañaba yo Ay, Chihuahua, ay, Chihuahua Que se es por darme una voz Y hasta parece que voy a cuantar con mi lluvia Ay, Chihuahua, qué ganas tenía de verte Y barra joven que en mi brazo se arrolló Si no es diciembre para mí si es noche buena Y esta noche con ella la paso yo Ay, Chihuahua, ay, Chihuahua Ay, Chihuahua, ay, Chihuahua